Hola gente de Londres, estamos aquí con Quantic y su combo papallero, les vamos a interpretar unas cancioncitas para que gocen y un saludo muy especial a la gente de Mahogany Session. Valle, tierra bonita, ha recibido usted, está una y soberana, Cali linda es, tierra de verdes campos, gente en caña de sal, ambiente majestuoso, riqueza cultural, el Valle del Cauca tiene una ciudad, bonita acogedora, y Cali se llama, el Valle del Cauca tiene una ciudad, vete a coger que llegue, mi segunda que está, cuando yo llegue a esta tierra, dejando atrás del Cauca, de por ríos y mares, de túnel y montaña, conmigo traje, y esta es tradición, de lo que representamos, la historia de una región, que es que partir del Cauca, busca la oportunidad, a construir nueva historia, de lo que llaman sudan, a construir nueva historia, de lo que llaman sudan, Y para el que quiera, Cali visitar No soy del valle y le aseguro Y le aseguro que se quiera que no Y para el que quiera, Cali visitar No soy del valle y le aseguro Y le aseguro que ahí se quiera que no Bailar 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 El valle del Cauca tiene una ciudad De bonita acogedora Y Cali se llama El valle del Cauca tiene una ciudad Que previa con el que llegue Mi segunda casa Hey, hey Hey, yo nací Hey, yo crecí Y sigo aquí Y estoy feliz Hey, yo nací Hey, yo crecí Y sigo aquí Y estoy feliz Bailar 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 Bailar